¡Suscríbete al canal! El clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo soy Álvaro Guerrero y hoy estaremos en nuestro espacio políticamente incorrecto, como todas las semanas, los miércoles a la una de la tarde, hora Miami. Yoana Montenegro y yo estaremos siendo los anfitriones de este espacio que hoy cuenta con una persona, con un hombre talentoísimo, analista político, el abogado y repúblico, Humberto González. Humberto es amigo de la casa, Humberto es un hombre muy agudo en sus análisis y hoy vamos a estar hablando sobre la situación de Venezuela, la situación de Colombia, la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea. Pues nos pasearemos por todos esos temas de interés actual y mientras tanto vamos a esperar que Johanna Montenegro, que hoy se presenta como Gochita Buena Gente, Johanna Montenegro termine allí de ajustar algunos detalles técnicos para entonces comenzar con nuestro invitado especial Humberto González. Humberto, bienvenido, esta es tu casa y gusto en tenerte aquí por primera vez. Muchas gracias Álvaro y Johanna, pues de verdad me contenta mucho tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y es mi primera vez, bueno, es mi segunda vez haciendo un Space, entonces estoy tratando pues de ver cómo es que funciona esto, pero bueno, ya pues ustedes, si en algo fallo, pues ustedes me ayudarán que tienen más experiencia, pero me contenta mucho estar aquí, bueno, dispuesto pues a conversar sobre esos temas que nos preocupan a todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Bienvenidos todos los que han estado llegando a este espacio del día de hoy. Vamos a esperar a ver si Johanna Montenegro, entonces está lista en lo que Johanna nos dé la señal de continuar, pues comenzamos con nuestro amigo Humberto González en el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están llegando, bienvenidos a todos los que están sumando a nuestra audiencia para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, como dijo el doctor Álvaro, gracias doctor Humberto, no solamente usted sabe que es parte de la Casa, es parte del Movimiento Repúblico y es nuestro segundo, justamente al mando de todas nuestras ideas, de todos nuestros principios, valores, ética y moral en la que nos vemos representados los repúblicos. Así que de verdad, pues muchísimas gracias. Quiero comentarles, como siempre lo hacemos, las reglas, estos pequeños puntos de convivencia en estos space. De nuevo, hoy estamos a modo radio en algunos momentos, mientras que el doctor Álvaro y yo le hacemos algunas preguntas al doctor Humberto. Cualquier pregunta que ustedes tengan y esté relacionada a lo que estamos hablando nosotros o el mismo doctor Humberto, nos pueden dejar preguntas, si quieren, en privado, a la cuenta de repúblicos por DM o a la cuenta aquí de Gochita Buenagente. Pues no nos lo envíen ni a la cuenta del doctor Álvaro en privado ni a la de Johanna Montenegro, porque no podemos salir de estas dos cuentas para poder participar en el space. Entonces, a las cuentas de repúblicos B o a la cuenta de Gochita Buenagente por DM, o sea, por mensaje privado. En el momento que ya les digamos que podemos abrir los micrófonos para tener personas hablantes, ustedes van a pedir la palabra levantando una manito que ahí donde está el corazoncito con un más. Ustedes le dan clic a ese corazoncito cuando se les permitió ser hablantes y colocan la manita fija que está allí para poder pedir la palabra. Y cuando tengan la palabra, por favor, no interrumpan, no griten, máximo tres minutos de participación se lo pedimos. Sean siempre amables y educados como lo que estamos habituados aquí en estos Space Tener. Esperen su turno. Nosotros sabemos que ustedes van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes. Les pedimos nuevamente que compartan este espacio aquí en sus Twitter, como en cualquier otra mensajería, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, en cualquier parte para que también estos mensajes lleguen a más ciudadanos. Justamente ya el doctor Álvaro hizo la introducción del título, ya les compartimos la normativa y le doy la palabra justamente al doctor Álvaro para que empiece con nuestras preguntas en estos momentos a modo radio. Mientras tanto, vamos a esperar que Johanna Montenegro, que hoy se presenta como Gochita Buena Gente, Johanna Montenegro termine allí de ajustar algunos detalles técnicos para entonces comenzar con nuestro invitado especial, Humberto González. Humberto, bienvenido. Esta es tu casa y gusto de tenerte aquí por primera vez. Muchas gracias Álvaro y Johanna, pues de verdad me contenta mucho tener la oportunidad de poder compartir con ustedes. Y es mi primera vez, bueno, es mi segunda vez haciendo un Space, entonces estoy tratando de ver cómo es que funciona esto, pero bueno, ya pues ustedes, si en algo fallo, pues ustedes me ayudarán, que tienen más experiencia. Pero me contenta mucho estar aquí, bueno, dispuesto a conversar sobre esos temas que nos preocupan a todos. Muchísimas gracias, bienvenido. Bienvenidos todos los que han estado llegando a este espacio del día de hoy. Vamos a esperar a ver si Johanna Montenegro entonces está lista en lo que Johanna nos dé la señal de continuar. Pues comenzamos con nuestro amigo Humberto González en el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están llegando, bienvenidos a todos los que están sumando a nuestra audiencia para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, como dijo el doctor Álvaro, gracias doctor Humberto. No solamente usted sabe que es parte de la casa, es parte del movimiento repúblico y es nuestro segundo, justamente al mando de todas nuestras ideas, de todos nuestros principios, valores, ética y moral, en la que nos vemos representados los repúblicos. Así que de verdad, pues muchísimas gracias. Quiero comentarles, como siempre lo hacemos, las reglas, estos pequeños puntos de convivencia en estos space. De nuevo, hoy estamos a modo radio en algunos momentos, mientras que el doctor Álvaro y yo le hacemos algunas preguntas al doctor Humberto. Cualquier pregunta que ustedes tengan y esté relacionada a lo que estamos hablando, nosotros o el mismo doctor Humberto nos pueden dejar preguntas, si quieren, en privado, a la cuenta de repúblicos por DM o a la cuenta aquí de Gochita Buenagente. Pues no nos lo envíen ni a la cuenta del doctor Álvaro en privado ni a la de Joana Montenegro porque no podemos salir de estas dos cuentas para poder participar en el space. Entonces, a las cuentas de repúblicos B o a la cuenta de Gochita Buenagente por DM, o sea, por mensaje privado. En el momento que ya les digamos que podemos abrir los micrófonos para tener personas hablantes, ustedes van a pedir la palabra levantando una manito que ahí donde está el corazoncito con un más, ustedes le dan click a ese corazoncito cuando se les permitió ser hablantes y colocan la manita fija que está allí para poder pedir la palabra. Y cuando tengan la palabra, por favor, no interrumpan, no griten, máximo tres minutos de participación se lo pedimos, sean siempre amables y educados como lo que estamos habituados aquí en estos Space Tener, esperen su turno, nosotros sabemos que ustedes van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes. Les pedimos nuevamente que compartan este espacio aquí en sus Twitter como en cualquier otra mensajería, Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram, cualquier parte para que también estos mensajes lleguen a más ciudadanos. Justamente ya el doctor Álvaro hizo la introducción del título, ya les compartimos la normativa y le doy la palabra justamente al doctor Álvaro para que empiece con nuestras preguntas en estos momentos a modo radio. Ok, ok. Gracias, Giovanna. Bueno, doctor Humberto, como repúblico yo he ido observando y aprovechando la presentación, parte de la presentación que hizo Giovanna, de que usted es uno de los bastiones ideológicos de nuestro movimiento. Yo he venido observando que en la política venezolana, y no solamente en la venezolana, a nivel mundial, la Unión Europea se reacomoda por partes, en los Estados Unidos hay algunos que han abandonado la idea violenta por irse, por entonces esperar unas elecciones a posteriori. En Venezuela hay un movimiento bastante agitado de reacomodo en la política nacional. Nosotros, los repúblicos, hemos sido siempre, hemos estado abrazando la idea de la irrupción por la fuerza al gobierno en Venezuela, porque definitivamente es la mejor manera, yo sigo creyéndolo, es la única, o si no la mejor, la única manera de tomar el poder para poder obtener la Venezuela que queremos. Ahora, ante este reacomodo, los repúblicos, ¿qué posición tenemos los repúblicos con respecto a ese movimiento que se está dando en Venezuela, de alianzas, de uniones unos con los otros? Unos esperan que los otros tengan colapsos internos, pero he visto que la idea de la irrupción por la fuerza, de la invasión militar o de la intervención militar extranjera ha sido dejada a un lado. ¿Qué nos puede decir acerca de eso y cómo podemos ver ahora nosotros a la Venezuela política actual? Mira, la tesis que nosotros siempre hemos planteado de una salida de fuerza no es gratuita. Esa tesis se fundamenta en el reconocimiento de que en Venezuela hay una crisis de Estado, no una crisis de gobierno. Una crisis de gobierno supondría que el problema del conflicto se puede resolver de manera, entre comillas, democrática, porque hay instituciones que garantizan, hay garantías, la gente puede participar libremente, hay un poder judicial independiente, hay un poder legislativo que hace su trabajo de manera relativamente independiente, hay unas fuerzas armadas que responden a la nación o responderían a la nación y no a la camarilla de turno. En ausencia de esas garantías, como no hay esas garantías, nos enfrentamos a una situación mucho más difícil, mucho más compleja, que es la crisis del Estado venezolano. El Estado venezolano en realidad se ha degenerado a una forma que nosotros denominamos el Estado chavista. El Estado chavista no responde al interés de la nación venezolana. El Estado chavista en realidad lo que hace es gobernar para los intereses de los diferentes grupos y facciones que integran el régimen. Es un Estado que se caracteriza por usar la violencia, las fuerzas armadas que deberían estar al servicio de la nación venezolana para garantizar el orden público, para garantizar la integridad territorial y de las fronteras. Esa fuerza armada se ocupa de ser el brazo militar del régimen del Estado chavista para, por la vía de la violencia y por la vía de la fuerza, imponer su criterio político. Esta es una fuerza armada que prácticamente se ha ocupado en los últimos 20 años de linchar a la población civil venezolana, llevarla al extremo en que realmente no hay manera, en ausencia de garantías, en ausencia digamos de condiciones, no solamente para ir a unas elecciones. El problema es que estamos frente a una situación donde cualquier desajuste, cualquier reclamo que se haga tendrá que ir necesariamente a un congreso que lo maneja el chavismo, tendrá que ir a una corte suprema que le maneja el chavismo o someternos a la voluntad de unas fuerzas armadas que también las maneja y responde a los intereses del chavismo. Por eso, ante el descalabro de las instituciones de ese Estado venezolano, en ausencia de esas instituciones, en ausencia de esas garantías, pero además con una pseudo legalidad que se deriva de la constitución chavista del año 99, que es una legalidad al tamaño y a la medida del chavismo, que dentro de ese marco legal, cuando uno se pone a ver desde el punto de vista, si ponemos los pies en la tierra, no hay manera nunca jamás de que el chavismo vaya a entregar el poder por la vía democrática electoral, entre comillas. ¿Por qué? Porque la legalidad está diseñada de una manera tal de que, bueno, ellos tienen pues toda una cantidad, digamos, de artefactos dentro de esa constitución que les permite siempre finalmente legalmente, entre comillas, presentar una decisión que, bueno, no será la decisión de la mayoría, pero es legal, es legal, es la decisión del Estado chavista. Frente a ese cuadro, nosotros siempre hemos planteado que es una ilusión pensar que vamos a ir a unas elecciones, que el chavismo va a aceptar, va a dejar de hacer fraudes, o que si el chavismo, por ejemplo, como pasó en el 2015, que en mi opinión no es que la oposición ganó en el 2015 la Asamblea Nacional, simplemente el chavismo tuvo un cortocircuito, el sistema de fraude del chavismo no operó eficientemente, y sin embargo aún así vimos cómo inmediatamente se articulan todos los organismos de ese Estado chavista para burlar una decisión. O sea, tenían una asamblea mayoritaria en contra, bueno, ellos buscaron una manera legal de amputarle unos diputados, la falsa oposición se vio obligada a aceptar porque ellos no creen en la pelea de calle, ellos nunca han querido confrontar con el chavismo, y el resultado pues simplemente de que lo que ellos no ganan de una manera lo van a ganar de otra. Por eso nosotros siempre hemos dicho que es una ilusión ir a una elección democrática en esas condiciones, pero por supuesto y claro, y de ahí se deriva además del reconocimiento de que solamente por la vía de una ruptura, de una vía de fuerza interna o externa se podía salir el chavismo, nosotros siempre estuvimos explorando y tratando de ver, por ejemplo, en ese mundo militar, abrigando la esperanza que quizás dentro de ese universo de militares chavistas posiblemente hayan el 1% a partir del cual se pueda constituir un tejido diferente, pero lamentablemente, pues bueno, las Fuerzas Armadas son simplemente un ecosistema de corrupción de una cantidad de grupos que pululan allí y que están simplemente disputándose espacios de poder. Eso nos dejaba frente a la posibilidad de que viendo el grado de la tragedia humanitaria, más de 6 millones de venezolanos que han abandonado su país, que han tenido que ir a otros países, el descalabro de la economía, la situación prácticamente de deterioro moral y material que se vive en Venezuela, bueno, que eso podía conmover de alguna manera a la llamada comunidad internacional, pero en realidad cuando hablamos de comunidad internacional estamos pensando en los Estados Unidos. Por eso se pensó que era factible una intervención militar internacional, porque en nuestra opinión las condiciones internas estaban dadas por el deterioro de la situación económica, social y política, pero además nosotros que entendemos que Estados Unidos no se iba a meter en ese problema por un asunto doméstico interno de Venezuela, nosotros siempre pensamos que Estados Unidos debía ver con atención y con preocupación que un buen régimen como el venezolano estuviese haciendo sus alianzas con Rusia, con China, alianzas militares, instalando inclusive bases militares en las marices de los Estados Unidos, y pensamos que eso iba a conmover de alguna manera la clase política norteamericana para tomar más interés cuando ellos, en el tema de Venezuela, cuando ellos emitieron esas decisiones de implicar penalmente a los jerarcas del régimen chavista por situaciones de narcotráfico, eso habría una posibilidad de que bajo el gobierno de Trump se pudiese producir una intervención militar quirúrgica, desplazar a esa, por lo menos a la cúpula, y producir una situación, digamos, de ruptura interna del régimen. Lamentablemente, en el gobierno de Trump, no fue una administración con una política homogénea. Yo creo que Trump entendía la gravedad de lo que estaba pasando en Venezuela, pero lamentablemente sus empleados, sus funcionarios, sus embajadores, sus diplomáticos, que eran heredados también de administraciones anteriores y que vienen con una ideología y una filosofía de tratar de resolver las cosas por las buenas, nunca fueron, digamos, proclives a la idea de una intervención militar y eso no pasó de ser una amenaza. ¿Qué es la situación que tenemos ahora? Bueno, la situación que tenemos ahora es que no podemos ocultar el dramático impacto que ha tenido la confrontación militar entre Rusia y Ucrania, cómo esto cambia todas las coordenadas de las discusiones filosóficas e ideológicas, donde ya no, ya no, ya las categorías de izquierda y derecha no son suficientes para explicar una posición política, porque, por ejemplo, por ejemplo, para citar un ejemplo, pero no quiero ahondar mucho en esto, el gobierno, digamos, el Estado español, el gobierno español, el presidente Sánchez, tiene una posición pro-OTAN, pero es socialista, supuestamente está en una alianza con Podemos, sin embargo, Podemos tiene una posición de apoyo a Rusia. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Debería España seguir en la OTAN o debería abandonar la OTAN? Bueno, es cierto. No es ni siquiera, no sé si me están escuchando, Álvaro. Te escucho bien, perfecto. El primer coletazo que recibimos no es ni siquiera de carácter filosófico y ideológico, es de política real, concreta, pura y dura, que es Estados Unidos en su, digamos, prioridad en su esquema de declararle la guerra a Rusia, decide que no le va a comprar más petróleo, y en esa guerra de Rusia, Estados Unidos está dispuesto a aliarse con los más, con sus más improbables, con sus enemigos más connotados, tales como el régimen de Irán y el régimen de Venezuela. No vamos a hablar de la situación de Irán, pero en el caso nuestro, esa apertura lo que viene es a confirmar que los Estados Unidos, con la administración de Biden desde hace tiempo, ellos consideran que el gobierno realmente existente en Venezuela, es el de Nicolás Pruro, no es el de Juan Guaidó. Sin embargo, Estados Unidos alienta a su marioneta, el papel de Guaidó, es un papel, como lo dijo el citizen, el periodista Leopoldo Castillo, y tiene razón, han dejado a Juan Guaidó como un bolsa. ¿Por qué? Porque lo usan como un comodín allí, pero a la final las decisiones reales se están tomando entre Washington y Caracas. Esa es la realidad. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, nos afecta afecta que Estados Unidos, para resolver su problema con Rusia, ellos deciden que ahora le van a comprar petróleo a Venezuela. Se lo han podido comenzar a comprar a Colombia, por cierto, que el presidente Duque reclamó, dijo, bueno, ¿por qué Venezuela y no Colombia? Nosotros también tenemos petróleo. Pero esto nos indica que no solamente es el interés que tiene Estados Unidos de acceso a petróleo fácil vía Venezuela, lo cual se traduce en obviamente levantar las sanciones, más recursos para el régimen chavista, más recursos para el Estado chavista, que ahora se ve en una posición privilegiada, donde ellos mantienen una serie de una especie, una suerte de, digamos, acuerdo de cooperación militar con Rusia, pero también van a tener ahora, digamos, la, no digamos la protección, pero por lo menos van a tener una situación con los Estados Unidos donde el chavismo puede tener la garantía de que Estados Unidos no se va a meter con ellos, por lo menos en el futuro cercano. Y claro, cuando vemos que no es solamente, no es el tema del petróleo, es el interés que tiene la administración de Biden de tratar de normalizar las relaciones con el régimen chavista y por eso a mucha gente se le olvida o se le ha escapado. Desde el año pasado es el gobierno norteamericano el que llevó a los representantes de la falsa oposición a Bogotá y en la voz de Story les dijo que tenían que ponerse de acuerdo, tenían que negociar porque Estados Unidos no iba a seguir reconociendo el interinato de Guaidó. ¿Qué es lo que se está negociando ahorita? Lo que se está negociando ahorita simplemente es que la falsa oposición tiene que encontrar la manera de regresar otra vez a entrar por el aro con el régimen chavista y Estados Unidos en realidad lo que está tratando es de ser como el, como diríamos, como el anfitrión, como el mediador entre ese acuerdo tras bastidores. ¿Por qué? Porque Estados Unidos controla los movimientos del interinato de Guaidó y ellos van a ir hasta donde Estados Unidos les permita que vaya. Con esta nueva situación encontrarán alguna manera para levantar las sanciones al chavismo y para por supuesto tratar de lavarle la cara a Guaidó, sacarlo de la escena sin que eso signifique un desaire de manera pública. Todo esto que he referido son los completazos de esa situación que se está presentando en este momento del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, frente al cual por supuesto tampoco podemos ser indiferentes. Pero en cuanto a lo que nos toca a los venezolanos, nosotros no podemos ignorar que estamos frente a una situación donde el Estado chavista se ve en esa posición privilegiada, donde hay una especie de reseteo y que ellos van a tratar de empujar a un clima de elecciones. Sabemos que hay gente que inclusive sabemos que hay una probabilidad, porque de esto se está hablando, que la MUD trate de presentar como candidata a María Corina Machado. Ellos siguen tratando de apostar a una manera de, digamos, derrotar al gobierno chavista, de estar dispuestos a gobernar con el Estado chavista, pero que el Estado chavista les permita a ellos acceder al, por lo menos al gobierno por la vía electoral. Nosotros no nos hacemos ilusiones, pero también partimos y esto, entonces respondo a la inquietud con la que comenzó Álvaro su pregunta, que es entonces, nosotros tenemos que entender y partir de un análisis descarnado de la realidad. La realidad es que la intervención militar internacional está descartada en este momento, no hay condiciones para que eso ocurra, no contamos con eso. La otra gran verdad es que esos sectores, las fuerzas armadas que habían mostrado descontento han sido prácticamente minimizados. Nosotros mismos no podemos decir que tenemos contactos ni nada por el estilo, simplemente sabemos que hay gente que nos escucha en esas fuerzas armadas, pero que eso no es suficiente para llevarlos a ellos a tomar la acción. El grado de deterioro social y material que se vive en Venezuela, quienes están en Venezuela y me están escuchando, saben que es así, yo que tengo familia y amigos y prácticamente todos los días converso con gente allá, sabemos que la gente está prácticamente luchando por sobrevivir el día a día. O sea, aquí no hay, o sea, en Venezuela es muy poca la cantidad de gente que tiene, digamos, el espacio mental y emocional para decir, bueno, vamos a organizarnos en algo, en función de algo, en función de una lucha. ¿Quiénes se entusiasman con las elecciones? La gente que vive de las clientelas, de las campañas electorales y de los partidos políticos. La gran mayoría de los venezolanos que no participan en la elección, que no les llegan las migajas que caen del régimen, lo que tienen que es tratar de sobrevivir por su propia cuenta, vivir de su trabajo en la medida en que esa expresión trabajo es posible, porque sabemos que es una situación prácticamente muy precaria ahorita en Venezuela. Y por supuesto, esto contrasta con esa supuesta recuperación económica que en efecto, cómo no, veremos dinero fluir a Venezuela, Venezuela, porque al levantarle las acciones y al crearse este clima de, como de recuperación económica, bueno, será el restorecimiento de los bolichicos, los boliburgueses y toda la gente que está de alguna manera, directa o indirectamente conectada con una, con la economía que tiene que ver con el gobierno, se va a ver beneficiada, pero no la inmensa mayoría de los venezolanos. Con este cuadro que yo les estoy presentando, lo que nos hemos planteado algunos compañeros que estamos en Movimiento Repúblico, es cómo podemos hacer una política en medio de una situación social, económica y política que es dramática. Podemos, por ejemplo, nosotros plantearnos que hay garantías para algún venezolano que asuma estas banderas, no ya, digamos, de la vía militar o las salidas de fuerzas, pero de hacer un planteamiento distinto al del chavismo y al de la falsa oposición y que a ese venezolano se le respete la vida, que no lo van a meter preso. ¿Cómo, bajo qué, digamos, plataforma, podemos nosotros articular un movimiento que finalmente logra aglutinar fuerzas civiles y militares que permitan un cambio de régimen político? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero yo estoy consciente de que estamos en una situación política sumamente difícil. Yo no voy a venir aquí a decirles, no, es que aquí hay gente que está acostumbrada a hacer política desde Twitter y lo que hacen es terapia emocional y se desahogan y lamentan a Maduro, a Jopre Rodríguez y dicen para allá y para acá, pero es muy fácil. Es muy fácil y voy a usar mi propio ejemplo para mí, que estoy fuera de Venezuela, decir, insultar a Maduro, mentarle a la madre de ojado cabello porque, bueno, yo estoy aquí, pero la política, amigas, amigos, no se hace desde Twitter y yo estoy consciente más que nadie de eso. La política se hace desde adentro, desde Venezuela, lo cual, por supuesto, no es fácil por la misma situación que estoy explicando, pero lo que quiero significar no es ni siquiera tanto que se haga desde Venezuela. La política se hace en el terreno, en las realidades existentes, ¿verdad?, que es lo que justamente en la medida en que nosotros seamos capaces de articular algo, vamos a decirlo popularmente de carne y hueso, no las fábulas, no las ilusiones como nos podamos plantear en Twitter. Yo creo que Twitter y redes sociales son magníficas plataformas para propagar un mensaje y una propuesta, pero primero hay que construir esa propuesta y primero hay que construir ese movimiento, o sea, por lo menos identificar. Yo, por ejemplo, creo particularmente, esta no es la opinión de los compañeros repúblicos, pero yo creo que en Venezuela hay un espacio inmenso para gente que, vamos a decir, entre comillas, se identifica como de derecha de verdad. ¿Qué es la gente de derecha en Venezuela? La gente que cree en la propiedad privada, la gente que cree en la familia, la gente que cree que tiene que haber una sociedad gobernada por valores, donde haya ley, donde haya orden. No estoy hablando de que es que nosotros le hacemos apología al autoritarismo. No, pero yo creo que hay evidencia histórica suficiente de que el modelo, por ejemplo, de democracia de partidos, del estado de partidos fracasó. Entonces hay gente que está pensando, bueno, pero qué tal si nosotros tratamos de hacer un sistema, un régimen político que vamos a llamarlo democrático, vamos a llamarlo republicano, pero un régimen político que haga a un lado a la clientela de los partidos políticos, un régimen político donde sean los ciudadanos que escojan directamente sin partidos y escogerán a los que les dé la gana a la gente escoger, pero quitando esas alcabales. Entonces, claro, hay un universo de personas. ¿Y cómo mido yo? ¿Cómo sé yo que eso existe? Ah, bueno, yo lo sé, porque sé que hay gente que se niega de manera militante, se niega a ir a votar, ni por la oposición, ni por el cabello. Y esos son los venezolanos a los cuales tenemos que ir con una propuesta para construir un planteamiento político. Podemos llamarlo de, vamos a decir, yo tengo, yo digo de derecha como para que la gente me entienda, pero no es propiamente un tema de izquierda o derecha. Yo creo que acá lo que estamos hablando es de armar un movimiento que se plantee como meta reconstruir al Estado venezolano, refundar a la nación venezolana sobre unas bases políticas completamente distintas a las que nos plantea la falsa oposición y el chavismo, porque ambos además coinciden en defender la constitución chavista del año 99, que en mi opinión es el factor disolvente de la nación venezolana. Entonces, claro, esto estamos hablando de algo que por lo que hay que hacer, algo que habría, por lo cual habría que comenzar a trabajar. No es fácil porque hay muchas cosas que hay que poner en orden, muchas cosas que hay que resolver, no solamente desde el punto de vista filosófico o ideológico, sino también desde el punto de vista de la realidad práctica, de la praxis política. Por ejemplo, hay condiciones para nosotros llevar adelante una propuesta como esta abiertamente en Venezuela. Yo creo que en este momento no las hay, pero eso podría cambiar. Yo por eso lo que quiero resumir mi respuesta es en el sentido de que no podemos ignorar los cambios, la complejidad de la coyuntura en la cual estamos inmersos en este momento y que nosotros, si nosotros, si es necesario revisar o cambiar una táctica de lucha sin sacrificar los principios que siempre hemos defendido, pues yo creo que es un debate que hay que plantearse sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Esa sería, digamos, mi respuesta a la pregunta que me hacía Álvaro. Estoy completamente de acuerdo con eso. Siempre que no implique comprometer los principios fundamentales que nos dan base a nosotros los repúblicos y los que nos ha ganado unos muchísimos seguidores. Los repúblicos son miles y siempre, y entonces ahora me pregunto yo qué opciones tienen los repúblicos ante esta nueva situación política en Venezuela si nosotros decidiéramos en algún momento que la irrupción militar violenta, pues en Venezuela dejara de ser una alternativa. Entonces esa respuesta está bastante buena y nos da a los repúblicos una idea de por dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias Humberto y ahora viene Joana. Muchísimas gracias doctor. Bueno, en vista de ese maravilloso y magistral resumen que nos hizo el doctor Humberto, yo quisiera agregar unos pequeños punticos nada más antes de hacerle la pregunta doctor, y es que cuando usted mencionaba justamente a lo del presidente Trump, sí, uno está consciente de que él tenía que lidiar desde el momento en que ganó, tuvo que, valga la redundancia, lidiar con muchísimos problemas internos y ataques por todas partes del mundo que justamente le costó la presidencia. Eso eso es efectivamente cierto. Ahora, lo que sí uno jamás puede decir porque nosotros nunca seguimos hombres o mujeres. Nosotros seguimos ideas, principios, valores, ética y moral. Entonces, este esas políticas y esas alianzas de Trump, en el caso de Venezuela, pues lastimosamente uno no puede negar de que fueron perjudiciales porque él se estaba aliando y escuchando, era a una falsa oposición. Por otro lado, hay algo muy personal, lo quiero decir con toda responsabilidad, muy personal de Joana Montenegro, y es que en el hecho, y aunque no está dentro de los temas, pero es algo por lo que yo sí he luchado porque hay muchas personas y muchos patriotas a nivel mundial que hemos dado la tarea de verdad por luchar sobre la libertad de Juliana Sánchez. Y esa otra deuda que tiene el presidente Donald Trump, que pudo haberle perdonado y condonado el hecho de que no siga con la amenaza, esa es la palabra correcta, con la amenaza de ser extraditado, porque hay muchas cosas en juego en el hecho del tema de Juliana Sánchez. Como bien lo mencionó el doctor, también con respecto a la real política, que le decimos la real política en español, y es la mayor inmoralidad, como usted bien lo mencionó cuando Estados Unidos con esos altos funcionarios van y se sientan a hablar, negociar, o lo que sea, con la tiranía narcoterrorista de Maduro. Por lo que me lleva justamente a preguntarle, doctor, ¿sabe qué Dios dado? El día lunes estaban en una reunión del PCV, y él como vicepresidente de ese partido mencionaba lo siguiente, sugería que Venezuela invada a Colombia como Rusia a Ucrania, a ver qué queda, y hago el paréntesis porque hay muchas personas que no mencionan esto, pero yo sí lo tengo que mencionar, porque él decía que así como se quiere desnazificar a Ucrania, él manifestaba con descocainar a Colombia. Por eso le pregunto, ¿qué opina? Aunque yo sinceramente me abstengo de comentar al respecto, porque no sería apto mi comentario, ni para mayores de edad sería apto mi comentario, así que lo escuchamos, doctor. Humberto, ¿está por ahí? Sí, aquí sí. Eso iba a preguntar. Sí, ya yo terminé, no sé si me escuchó la pregunta. No sé si me escuchó la pregunta, doctor. Álvaro, aquí cinco. El doctor no me habrá escuchado, no sé si le repite, si no me escucha, si le puedes repetir tú la pregunta. No sé si le puedes repetir la pregunta, doctor Álvaro, si no me escucha. ¿Escuchas a Joana, Humberto? No la escucho, no la escucho. Ok, ok, ok. Entonces, Joana preguntaba que con respecto a que, a los comentarios que hizo Diosdado Cabello en relación con invadir Colombia para ver qué queda, así que, como lo que se quiere en muchos medios es desnazificar a Ucrania, él cree que lo conveniente es descocainizar a Colombia. Entonces, estaba proponiendo invadirlos para ver qué queda. Esa es la pregunta, ese es el fundamento de la pregunta de Joana. Bueno, ya sabemos, Diosdado Cabello, pues, es un tipo, un político, vamos a decir, pintoresco en el folclor y en la fauna chavista. Y, bueno, él, 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 él dice, es como, él siempre tiene esa salida, ¿no? O sea, cuando él dice que habría que invadir, ¿y quién va a invadir? Venezuela. Ojalá, 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 ¿por qué digo yo ojalá? Porque si ellos fuesen tan, vamos a decir, no sé la palabra, no quiero ser así tan, tan imbéciles o brutos como para ir a invadir a Colombia, bueno, darían el pretexto para que Colombia diese una respuesta militar, ya vimos que ese ejército venezolano ha salido derrotado muchísimas veces por la guerrilla colombiana que no tiene el calibre del ejército colombiano. Ojalá que el chavismo se le antojara, pero no es así. Yo digo ojalá porque ellos saben que no es así. Entonces, Diosdado lo dice porque, bueno, es una cosa focosa y eso no pasa más allá de un comentario. Es como cuando él dice, para justificar, porque ellos saben, ellos saben que ahorita están en una situación donde tienen que tragarse un montón de cosas que ellos dijeron, todo ese socialismo bolivariano y el antiimperialismo y toda esa cantidad de basofia que le meten a su propia gente. Bueno, para tratar de justificar ante su propia gente el nuevo giro del régimen chavista, de defenderse con Estados Unidos. Entonces Diosdado dice en su programa, pero eso sí, que el petróleo lo tienen que pagar. O sea, como si es que Venezuela nunca le ha regalado petróleo a Estados Unidos, se lo habrá comprado barato, como sea, pero él lo que quiere es como decir que ahora sí el chavismo le va a cobrar y bajo esas condiciones estrictas, verdad? Entonces, bueno, se darán las transacciones de petróleo, no? Nada, eso no tiene. Esa es la mayor irrelevancia. Diosdado Cabello juega un papel marginal en el régimen. Sabemos que está aislado. Sabemos que está en una lucha desesperada para que no lo liquiden como el régimen pues tiene, por ejemplo, a Rodríguez Torres y por eso es que, bueno, el papel de él se reduce a eso que él hace, no? De tratar de ser el vocero del régimen y esas cosas. Pero en realidad a quien hay que ponerle atención, porque quien está marcando la pauta del régimen chavista es Jorge Rodríguez. Y por ahí es por donde va la cosa y esa pequeño cogollo que tienen con Delsi, con Maduro y con Cilia, pues son y por supuesto Padrino López son los que realmente tienen el control y por ahí cualquier cosa que se diga por esos lados, pues tiene por supuesto más entidad política que lo que pueda decir Diosdado Cabello. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que coincido totalmente. Sí, Diosdado ha ido siendo desplazado de una manera que de manera que uno yo no he vuelto a ver a Diosdado en ninguna reunión de alta esfera dentro del gobierno venezolano. Las únicas apariciones públicas que veo de que tiene Diosdado Cabello son en su en su triste programa, no? No, no hay. Y por supuesto, entonces él trata de llamar de una manera grandilocuente allí, de llamar la atención y hacer cosas grotescas y tintorescas, especialmente cuando veo su programa es porque habla sobre Alberto Franceschi, que me encanta dedicarle ciertos espacios a don Alberto. Pero sí, definitivamente Diosdado Cabello no tiene espacio dentro de la esfera de poder en Venezuela y está muy bien, está siendo rápidamente sustituido por esa cúpula de los hermanos Rodríguez y compañía. Bueno, Johanna parece que... Doctor, doctor, pero es que nada más antes de que usted continúe yo sí quería comentar que esta pregunta no es tanto para mí importante sino para nuestros hermanos colombianos porque han publicado mucho esas declaraciones de Diosdado Cabello y más allá de la preocupación de que pueda darle esas publicaciones a Diosdado Cabello justamente yo lo que quería era como darle un parte de tranquilidad a nuestros hermanos colombianos era simplemente eso, porque lo importante es que escucharon la respuesta nuestros hermanos colombianos del doctor Humberto. Perfecto. Johanna, ¿usted está escuchando a Humberto? Sí, yo la escucho perfectamente, pero cualquier cosa a usted me le hace la transcripción allí así se orara al doctor Humberto de lo que yo diga. Claro, claro, sí, así es, porque él no la puede escuchar, él no la puede escuchar. Sí, sí, yo la escuché. No sabemos qué está pasando allí, pero bueno, probablemente con el retorno aquí de mi micrófono él pueda estar escuchando algo de lo que usted habla, pero entiendo que no lo puede hacer directamente. Bueno, entonces, bienvenido don Alberto Franceschi a nuestra audiencia. Usted es permanente invitado de la casa. Seguimos. Johanna, ¿tiene algo más por allí para el doctor Humberto? Ah, bueno, no sé si tú querías comentar algo más, porque sí tengo una pregunta más antes de que abramos los micrófonos, quiero recordarle a las personas que quieren pedir ser hablantes que todavía estamos a modo radio en esta hora y media de Space que siempre hacemos nosotros el programa. Yo quería preguntarle otra cosa al doctor Humberto, pero creo que si no me escucha lo vas a tener que transmitir tú, doctor Álvaro. Sí, Álvaro, Álvaro, yo se lo repito. Bueno, y es que justamente era al doctor Humberto le quería decir de que cómo le podemos explicar nosotros, y lo digo así políticamente incorrectos, con plastilina, con peras o manzanas, como cuando nos explicaban en el colegio de una forma didáctica y pedagógica lo más posible que se pueda, de que nosotros no justificamos la invasión de Rusia a Ucrania, porque cualquier guerra la condenamos, doctor. Que si nos puede compartir que nosotros, al hablar justamente sobre la historia y toda la información en la que ambas partes tienen en este conflicto que no lleva el casi mes de esta guerra, sino que esto tiene su historia y tiene sus connotaciones y no nos hace ser ni pro-Rusia ni pro-Ucrania. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos pro-ciudadanos vulnerables, inocentes, que están cayendo de un lado y de otro, porque lastimosamente la hipocresía de la OTAN, de la Unión Europea, de la propia Estados Unidos, administrada en estos momentos por el señor Biden, es lo más complejo de todo este asunto, porque esto se debió haber editado a toda costa. Humberto, ¿tú escuchaste la pregunta? No, no escuché, lamentablemente. No escucho nada. Ok. Bueno, la pregunta de Johanna se reduce a una, a cuál puede ser una manera bien pedagógica de poder explicarle a la gente y ahora yo creo que esto obedece a que los repúblicos han recibido ciertos ataques o comentarios señalándolos como pro-rusos y ella dice que de qué manera se puede explicar que los repúblicos condenamos la guerra desde cualquier óptica y la muerte de personas inocentes, pero es necesario hacer llegar el mensaje de que nosotros condenamos la guerra y sí, pero sin embargo lo que hacemos es un análisis de ambos bandos y una recreación de la historia para saber las razones por las que esta guerra se está llevando a cabo. Entonces ella dice de qué manera se le puede explicar a la gente de la manera más básica y más didáctica posible. Bueno, lo primero que yo diría sobre esto es que para los repúblicos no es un tema de que vamos a decir cosas para que la gente nos aplauda o para que la gente nos dé like o si son cosas populares o no. Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestros propios criterios, nosotros opinamos desde nuestras ideas, desde nuestros valores, desde nuestras tesis políticas y por eso no vamos a caer en el maniqueísmo de que, bueno, entonces aquí hay que condenar, porque todo el mundo está condenando. Humberto, se fue el audio. Humberto, no te escuchamos. Si Humberto, me estás escuchando, no se te escucha nada. Aló, aló, ahora se me escucha. Aló. Sí, se fue el audio como por 15 segundos. Ok. El audio es como antes de responder, vamos a decir, de defender entre comillas la posición de los repúblicos sobre este tema. Bueno, cómo queda la posición, por ejemplo, ahora de los chavistas que salieron a celebrar muy orondos. Bueno, si se prende un peo con Rusia me arrasteo. Bueno, eso fue en los primeros días. Bueno, y ahora que el gobierno, el régimen chavista, de la manera más, digamos, humillante, ¿verdad? Se tienen que arrodillar y besarles los pies a los americanos y darle petróleo para que los americanos no se metan con ellos. Bueno, no sé cómo queda eso, ¿no? O cómo queda, por ejemplo, la tesis de, por supuesto, debo hacer un paréntesis, porque ahora cuando uno habla de estos temas ahora hay que dedicarles por lo menos 15 minutos a que la gente le quede claro. Nosotros ni yo justificamos, ni yo justifico, bueno, que haya una guerra donde hay gente inocente que está muriendo. Los ciudadanos de Ucrania y los ciudadanos rusos que están enfrentados en estos momentos están muriendo, pero son víctimas de otra gente que está tomando decisiones que le llevan a estos prácticamente como víctimas. Vamos a decir, los llevan al matadero. Pero entonces, claro, ¿cómo queda la posición, por ejemplo, de toda la falsa oposición y de Guaidó y toda esta gente que salen a decir, sí, 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 perfecto, ¿no? Solidaridad con los Estados Unidos, solidaridad con la OTAN, vamos a ser solidarios con Ucrania, porque la lucha de Ucrania es igual a la lucha de Venezuela y no es igual, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. Entonces, por ahí, por ejemplo, nosotros comenzamos por tener una diferencia. No es igual la lucha de los ucranianos contra Rusia que la lucha que tenemos los venezolanos para sacar al chavismo del poder. No voy a ahondar en eso en este momento, pero no es igual. Entonces, bueno, resulta que ahora, ¿cómo queda ese apoyo? Y Estados Unidos, que supuestamente en lugar de apoyarnos a nosotros, bueno, ahora se entiende con el chavismo, porque esa es su guerra, ese es el precio que ellos quieren pagar por su guerra que tienen con Rusia. Es lo que yo decía hace unos minutos. Con razón él, el citizen se quejaba amargamente que, bueno, han dejado a Guaidó como bolsa. Bueno, porque es que no se puede opinar así, digamos, a la loca, a la ligera, sin entender el problema. Nosotros no es que tenemos, o sea, primero, hay razones históricas, territoriales y políticas para lo que hizo Rusia. Por supuesto que las hay, pero si es que la raíz de este problema es justamente que a Rusia, cuando cae la Unión Soviética, se le promete, se le insinúa o se le dice que la OTAN desaparece. La OTAN tenía su razón de hacer por el pacto de Varsovia. Cuando cae la Unión Soviética, ¿cuál es la razón para que exista la OTAN? No debería haber seguido funcionando la OTAN. Sin embargo, la OTAN no solamente sigue funcionando como un pacto militar, sino que además comienza a agregar miembros y armar miembros para ir rodeando a Rusia. Bueno, yo no voy a justificar, lo digo por segunda vez, que esté muriendo gente inocente, pero los ucranianos que han sido víctimas de este problema no solamente son víctimas de Rusia, son víctimas de una política de los Estados Unidos y de los aliados de los Estados Unidos en la OTAN. ¿Por qué? Porque esta es una guerra que no tiene justificación. ¿Por qué, por ejemplo, uno ve que cuando Zelensky dice, porque uno, en realidad, los reclamos que tiene Rusia son sumamente concretos. En primer lugar, que Ucrania no puede ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque está en su zona vital. Entonces, gente dice, no, pero es que ese es el derecho soberano de Ucrania. Bueno, vamos a ver el derecho soberano cuando China o Rusia se les antoje montar una base militar nuclear en México. Pues el derecho soberano de México, entonces. No, Estados Unidos no lo va a aceptar. Entonces, esa es una parte del reclame. Lo otro es que hay, digamos, hay una serie, una serie de grupos que sí son grupos nazis, que tienen el control del gobierno de Zelensky, que tienen el control de las fuerzas militares de Zelensky, porque Zelensky es un comediante. Zelensky no es ningún político, no tiene fuerza política por sí mismo. Él está soportado una serie de alianzas de grupos nazis, grupos fascistas allí que quieren obviamente mantener el control en Ucrania. Bueno, Rusia dice, mira, esta gente no puede estar en tu ejército, sencillamente, por muy soberano que seas tú, pero por justamente buscar una situación que no represente un peligro para Rusia. Si eso fuese posible resolver, no habría una razón para ese conflicto. Entonces, yo trato de entender cómo es, cómo queda cuando Zelensky dice, bueno, está bien, está bien, un momentico. Amigos, pueblo de Ucrania, no nos hagamos ilusiones porque es muy probable y quizás lo que debe ser es que Ucrania nunca sea parte de la OTAN. Y entonces nos vemos que frente a esa aceleración pública de Zelensky, bueno, los países de la OTAN, incluidos Estados Unidos, el más absoluto silencio. O sea, como si es que, no, 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 un momentico, Zelensky se salió del guión. No, no, no. Eso no es lo que tenías que decir. Vemos, por ejemplo, cómo pareciera que lo que hay es un intento de usar a Ucrania como proxy, como intermediario, para tratar de confrontar con Rusia, producir un desgaste y Estados Unidos y los demás países están un poco como observando. Yo creo que es un conflicto con el cual obviamente no gana, nadie gana. Y en realidad, cuando digo nadie gana, en el sentido general, porque hemos visto cómo esto ha creado todo un desarrollo en la economía mundial. El otro problema es, y yo acabo ahorita de mandar un artículo donde hago una, vamos a decir, una crítica a esa visión que tiene gente como Francis Fukuyama cuando dice, bueno, el fin de la historia. Entonces, Fukuyama, por ejemplo, evalúa y dice, no, es que este conflicto lo va a perder Rusia. Y hace unos análisis que es, por cierto, pertinente y hace una serie de valoraciones desde el punto de vista militar, táctico, estratégico, etcétera. Entonces, él celebra y dice, no, y muy bien que Rusia pierda porque será el resurgimiento de la democracia global a nivel mundial, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede Fukuyama celebrar? La derrota de Rusia, como lo acaban de decir ahorita un vocero ruso, bueno, prácticamente nos pondría en una situación previa a una confrontación de tipo nuclear. ¿Por qué? Porque Rusia dice, si nosotros nos vemos amenazados en nuestra existencia, no vamos a dudar en usar el armamento nuclear del cual disponemos. Entonces, una persona como Fukuyama, que celebra esto o ve esto como mucha gente, además, siguiéndolo a él en redes sociales, es un tema de buenos y malos. Y entonces, donde los buenos son los americanos y la OTAN y los malos son los rusos. No, este es un problema. Yo me inclino más por la tesis de los chinos cuando ellos, al evaluar el problema, dicen, bueno, mira, aquí estamos frente a un conflicto que no tiene justificación, pero que tiene causas. No podemos ignorar las causas de este conflicto. ¿Se justifica? No se justifica. No se puede justificar la guerra bajo ningún concepto. No se puede justificar la muerte como solución a los problemas entre los hombres. Pero la guerra es, lamentablemente, una realidad. Y la guerra no va a desaparecer mientras haya estado y mientras haya, digamos, hombres en conflicto. Pero, ¿a qué hay que apostar? Bueno, que haya la prudencia y la sabiduría de los estadistas para que los periodos entre guerras, que es eso que se llama paz. ¿Qué es la paz? Bueno, el periodo que media entre una guerra y la guerra que viene. Que esos periodos sean más largos, que sean más estables. ¿Va a desaparecer, por ejemplo, creen de verdad, están pensando gente como Fukuyama y la gente de la OTAN y de los Estados Unidos, que, ah, desaparece el problema porque Rusia sale derrotada? No. Este problema, amigas, amigos que están escuchando, vamos a tener que seguir hablando de este tema en los próximos 20 años. ¿Por qué? A menos que, hay una salvedad, a menos que Rusia desaparezca del mapa. Si Rusia desaparece del mapa como país, pues, bueno, será el mundo unipolar que mucha gente quiere, o que los americanos quieren, pero mientras eso no sea así, esta es una realidad donde hay que entender que no es solamente una potencia, son varias potencias. Es lo que Gustavo Bueno, el filósofo español, decía, es la dialéctica de imperios. Es unos imperios en contra de otros imperios, tratando de definir en formas variadas de lucha que incluyen las luchas militares y violentas y las económicas también, tratando de definir una situación de hegemonía. Mientras hay una situación de equilibrio, bueno, no hay que hacer. Ahorita ese equilibrio se vio violentado. Entonces, yo no voy a venir aquí a justificar que si la posición de Rusia o atacar, pero lo que sí yo creo es que no es justo que simplemente por un tema de propaganda, entonces, bueno, yo me tengo que anotar con una posición o con otra. Yo, por ejemplo, esto también lo he explicado y he dicho que, aparte de tener una idea, digamos, general de este conflicto o una opinión sobre este conflicto en sí mismo, está el tema de Venezuela. O sea, ¿cómo quedamos entonces ahora en esta situación? Porque si algo le tenemos que reclamar a los rusos, también nosotros los venezolanos es el apoyo que le han dado militarmente al régimen de Maduro. De manera que por ahí, pues, también tenemos otra arista que nos involucra a los venezolanos. Entonces, yo no voy a decir a que cada quien puede formarse su opinión desde cualquier perspectiva que, bueno, que cada quien tiene, pero lo que sí creo es que no podemos simplemente nosotros ser repetir como loros o lo que cualquier persona, o sea, hay que investigar, hay que tratar de entender el problema. Y como digo, me inclinándome por la tesis de los chinos, yo no voy a justificar la guerra, pero creo que mientras no se ataquen las causas de ese conflicto, que por cierto, no quiero, cuando hablo de conflicto, no es el problema de Rusia-Ucrania, es el problema, el conflicto del que estoy hablando es otro. El conflicto del que hablo es, mientras no se resuelva las raíces de este conflicto, que es el interés que tienen Estados Unidos y la OTAN de hacer desaparecer a Rusia y de negarse a convivir con una... Bueno, hay que reconocer de Rusia su espacio vital en Euroasia, hay que reconocerse, como a Estados Unidos se le reconoce, su influencia en Sudamérica y en México. Y son realidades de la geopolítica, y a China habrá que reconocerle su espacio también. Si no hay una manera de lograr un equilibrio de respeto y de reconocimiento a esas realidades, pues estaremos en una situación muy parecida a la que estamos en este momento, donde cualquier cosa puede pasar. Absolutamente. Doctor Álvaro, antes de darle la palabra, quiero informarle a las personas que ya abrimos micrófonos para que quieran ser hablantes y preguntarle lo que requieran al doctor Humberto, así que le doy la palabra al doctor Álvaro. Sí, gracias Giovanna. Esa última parte del análisis me coloca frente a un tema que don Alberto Franceschi siempre ha desarrollado con mucho tino por mucho tiempo, y ha sido la dialéctica de imperios. Los imperios necesitan su espacio vital para poder mantener su control geopolítico. Entonces, eso me lleva a mí entonces a una pregunta. ¿Es entonces de alguna manera esta guerra de Ucrania y Rusia provocada por la víctima? No entiendo la pregunta, Álvaro, ¿cómo por la víctima? Digamos, en este momento Ucrania tiene a las tropas rusas en su terreno. Hoy he visto que han muerto entre 14.000 y 20.000 soldados rusos. Eso me hace pensar que si se extiende este daño que están sufriendo las tropas rusas, probablemente Putin decida la utilización de otro tipo de armamento, porque yo no creo que él vaya a desistir de su intención. Pero hablando sobre la guerra en sí, y que sabemos que no justifica la guerra, es posible decir en este caso que Ucrania haya provocado esa guerra, es más importante el ejercicio de la soberanía de un imperio naciente o en reestructuración que el ejercicio de la soberanía de un país independiente. Es que lo que pasa también lamentablemente está la guerra, lo que está pasando en el terreno, la confrontación militar, pero está la otra guerra que es la que circula en redes sociales y entonces, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, que han muerto tantos militares rusos, yo la verdad no lo sé. ¿Cómo puedo saberlo si la fuente por la cual yo me estoy enterando son los que están justamente del otro bando? Entonces me voy para los rusos, los rusos dicen, mira, por ejemplo, yo veo, porque tengo que tratar de entender el problema, yo veo los canales rusos y me sorprende que los canales rusos van a entrevistar gente en Ucrania, en Mariupol, donde dan otra versión, donde dicen, bueno, sí, cómo no, el cuento del teatro, es cierto, es que las fuerzas armadas ucranianas nos tenían rehenes como escudos humanos. Ahora, porque lo diga el canal ruso y alguien que están entrevistando lo voy a creer, no, tengo que entender que eso es propaganda, como es propaganda, por ejemplo, cuando alguien, algún analista, entre comillas, dice, no, es que, tipo Fukuyama, por cierto, donde dice que, no, ya han pasado tantos días y como han pasado tantos días y los rusos no han logrado avanzar, resulta que eso quiere decir que se están debilitando, se están quedando sin comillas, no tienen armas, bueno, vuelvo nuevamente a, un poco a, a apoyarme, pues en otras cosas que he leído, este, bueno, de, justamente, de los chinos, porque los chinos están siguiendo este problema, entonces, hay analistas chinos y hay políticos chinos, hay gente opinando, eh, veo que, no sé si fue un diplomático, honestamente, si fue un diplomático o un analista, pero, un personaje allá en China decía, bueno, lo que pasa es que, si esta fuese una operación militar liderada por los Estados Unidos, sería mucho más eficiente y ellos habrían exterminado y liquidado y aplastado esas ciudades en tres días, pero, como los rusos quieren conquistar ese territorio para gobernarlo, para dominarlo, no para destruirlo, la estrategia de ellos, pues, toma más tiempo, porque tiene que tomar en cuenta la preservación de bienes materiales, de vidas humanas, etcétera, y alguien me va a decir, bueno, pero, ¿cuáles vidas humanas? Si es que están bombardeando hospitales y escuelas y tal, y entonces, me veo de la otra versión y dice, pero, por supuesto, si es que están utilizando los hospitales y las escuelas como escudos humanos para esconder justamente las tropas ucranianas porque saben que al identificar que es un hospital, pues, bueno, se ataque al hospital porque es hospital, no, quizás porque hay unas tropas allí protegiéndose, bueno, es la guerra, ¿no? Entonces, sobre estas cosas también, y claro, volviendo un poco a la raíz de la pregunta tuya, que es, ese tema de la soberanía ucraniana es un tema discutible, pero es un tema que solamente, eso solamente lo pueden resolver entre rusos y ucranianos, ¿ok? Nosotros tenemos que un poco intervenir en este debate en la medida en que esto nos toca y por tercera vez digo, expresando sin ninguna duda y sin ninguna reserva solidaridad por las familias y las personas inocentes que han muerto, por supuesto, debo agregar ucranianos y rusos, porque no solamente ucranianos han fallecido en esto de manera injustificada. Por cierto, por cierto, y sigo apoyándome en análisis que he leído de la, digamos, de gente de la China, ¿no? No, no, la demostración de que Zelensky no es la virtuosidad de la que se ha tratado de vender, si Zelensky fuese un estadista de verdad, él habría evitado la guerra y lo conecto con lo que tú acabas de decir, Álvaro, porque da la impresión de que ellos se embalentonaron a su usar una guerra quizá bajo la promesa de que la OTAN se iba a involucrar, de que, bueno, y hay presiones para que eso sea así, pero obviamente ya sabemos y esto no hay que ser ningún analista para entender de que si la OTAN se involucra es en realidad una guerra de consecuencias impredecibles porque, bueno, es una especie de un todos contra todos, pero lo que quiero significar es de que estamos frente a un conflicto que se pudo haber evitado. En primera instancia se ha podido avanzar en las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, pero últimamente en realidad este es un tema que han debido negociar, que han debido negociar, insisto, Estados Unidos, la OTAN y Rusia. No puede ser de que entonces ellos el papel de Estados Unidos hoy en realidad y yo lo digo o sea porque además trato de participar en la política norteamericana y espero de verdad yo sí espero que haya un retorno de Trump a la presidencia porque todo este desastre que ha ocurrido reivindica la política exterior de Trump. La manera como Trump estaba manejando el conflicto con Rusia era mil veces mejor, más eficiente, más efectiva esa política que el desastre que tenemos ahora. Entonces, por supuesto, desde este punto de vista yo también opino, yo digo, bueno, Estados Unidos nos ha embarcado en lugar de jugar el papel de supuestamente de ser el mediador, el policía del mundo, pero no el bravucón del barrio que se empata también. Entonces, bueno, vamos a caer encima a Rusia. Bueno, ¿qué potencia y qué país, qué estado está jugando el papel y qué va a hacer? Si hay un ganador de este conflicto, sin lugar a dudas va a ser China, porque China está, digamos, en una posición privilegiada. Excelentes relaciones con su aliado, con su aliado, Rusia, y buenas relaciones con su país, digamos, que controla por la vía económica e industrial que es en los Estados Unidos, porque la gente no sabe, mucha gente no sabe la influencia, la gran influencia que tiene China en los políticos norteamericanos, de muchas maneras y no vamos a ahondar en este tema aquí porque no es el objeto de Space, pero yo sí creo que esta es una guerra que ha sido provocada. Esa provocación realmente el interés bastardo porque ¿cuál es el interés? En realidad cuando estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del Estados Unidos que está siendo dirigido por el Departamento de Estado norteamericano, pero dentro del Departamento de Estado norteamericano opera eso que la gente sabe, conoce, que se llama el Big State, el Estado profundo. El Estado profundo es la expresión del complejo industrial militar norteamericano que necesita guerras para poder hacer dinero. Si no hay guerras, no hay ventas de armas y si no hay ventas de armas, pues no hay actividad económica. Y esos son los personajes y los operadores que han estado detrás. Hay mucha literatura, esto no me lo estoy inventando, hay libros que se han escrito por autores académicos norteamericanos que refieren cómo los lobbies de ese complejo industrial militar siempre han tratado de empujar a los gobiernos norteamericanos a las diferentes administraciones para ir en función de la guerra porque la guerra es un negocio. Ah, pero, pero, ojo, en el 2016 se encontraron con una pequeña piedra en el zapato, Trump. Trump se negó a gobernar con esos operadores de ese complejo militar industrial, por eso la política de Trump tenía que ser, por eso Trump fue sacado del poder de la manera como fue sacado con fraude y todo lo demás porque es que era demasiado, o sea, que el presidente de los Estados Unidos haya planteado correctamente que había que desaparecer de la OTAN y que últimamente se querían seguir con la OTAN que siguieran, pero no con Estados Unidos y que el presidente de los Estados Unidos haya planteado un enfoque, una aproximación, una negociación directa como debió ser con Rusia, bueno, eso era fin de mundo para los que viven del negocio de las armas. Resultado, bueno, había que sacar a Trump del poder, lo lograron, pero hoy día mucha gente entiende que la política de Trump era correcta y yo creo que el tiempo y lo que está pasando ahorita lo reivindica y yo de verdad espero que, bueno, que haya unas elecciones que puedan rectificar esto y que la política exterior norteamericana vaya en un rumbo diferente y no en este desastre que tenemos ahora con los demócratas y con Biden. Muchas gracias. Sí, señor. Mire, doctor Álvaro y doctor Humberto porque no me escucha, ya abrimos micrófonos así que tenemos en primer lugar Alfredo Árbitro y luego el señor Luis de Colombia que nos encanta escucharlos a los dos. Así que, Alfredo, ¿tienes la palabra? Alfredo, ¿nos escuchas? Bueno, si Alfredo nos escucha luego o después del señor Luis, le preguntas tú doctor Álvaro si acaso es que no me está escuchando a mí. Señor Luis, tiene la palabra. Johanna, muy buenas tardes amigos venezolanos. Un placer poderlos saludar y compartir con ustedes en este espacio que nos ilustra y que nos ayuda a continuar con esta vida que llevamos en nuestros países que de cierta forma son muy similares y casi que con la misma problemática. Al doctor Humberto y al doctor Álvaro un saludo. Al doctor Humberto decirle bueno, muy de acuerdo en muchas de las apreciaciones con las que ha venido hablando de toda esta geopolítica. Creería yo que de pronto no fue el asunto de sentarse de Estados Unidos, Rusia y la OTAN porque pues como decías vos siempre van a ser los grandulones y siempre van a colocar quién es el que más peso tiene, quién es el que más grande es, quién es el que más hombre utiliza y lo que decías de la parte de la soberanía es muy cierto no le va a gustar a Estados Unidos que lleguen a Puerto Rico o a México a colocarle cualquier elemento que pueda dañar los ciudadanos pero sí esto me parece que es una guerra innecesaria y que no tiene sentido que toda esta gente se esté desplazando por el mundo y que que esté sufriendo es la comunidad la gente de menos recursos y que siempre lo que es la política se se convierta en en el derecho para para escoger y hacer sufrir a sus gentes aparte de esto doctor Alberto doctor Humberto perdón con respecto a la situación que se está viviendo aquí en Colombia y en Venezuela Venezuela claramente pues está el narco asesino este de Maduro con su grupo de asesinos incluyendo ahí a Diosdado que también tengo una pequeña apreciación al respecto no creo que él esté muy aislado del gobierno más bien está más bien está por debajo de cuerdas azuzando ya mira los comunicados que saca con relación a Colombia y comparándolo con el conflicto ucraniano con Rusia y que podría darse algo similar entre Venezuela y Colombia entonces él tiene su poderío pero bueno la pregunta mía sería en concreto es acaso es posible mirando como digamos aquí en Colombia el señor el candidato de izquierda se reúne con bandidos de senadores que han sido corruptos aquí en Colombia y hoy hoy precisamente el candidato nuestro de derecha o derecha entre comillas o democrático más bien podríamos decir Federico Gutiérrez acaba de aceptar al partido de la U un partido que fue de Juan Manuel Santos o que es de la cuerda de Juan Manuel Santos que ustedes ya saben quién es ese señor corrupto y un presidente yo creo que lo más malo que ha pasado por Colombia en toda su historia entonces mi pregunta sería acaso es posible entonces por el por el plan de la democracia o el plan del poder de un gobierno aceptar a cuanto corrupto llegue y lo digo por el lado nuestro el lado de la derecha y la democracia tendremos nosotros para evitar que llegue el comunismo el socialismo aquí a Colombia aceptar a un señor de estos y a su y a su partido en pro de conservar la democracia y mirar a ver cómo se hace en los próximos cuatro años corregir todos estos errores y aceptar a todos estos bandidos entonces ese sería como mi interrogante qué opina usted doctor al respecto doctor Humberto al respecto si se debe aceptar entonces estas condiciones en pro de conservar la democracia muchas gracias Johanna y doctor Alberto Alberto está por ahí sí ok entonces mira el comentario que hace el amigo acá que se identifica Luis Perdomo Luis Perdomo Luis Perdomo totalmente pertinente yo lo que remarcaría de su intervención es que esa contradicción que él está señalando es típica es propia de nos hablan de la democracia en realidad no es una democracia es un estado de partidos es propia del estado de partidos el estado de partidos opera con esas organizaciones que actúan de manera clientelar ¿cuál es la idea del partido? bueno tomar el poder del gobierno para justamente bueno financiar pagar digamos a la gente que les ha apoyado a sus clientelas a la vista está que el pragmatismo político lleva a que gente que dice que bueno que es de una posición hipotéticamente vamos a decir de derecha se tenga que aliar con o recibir el apoyo por razones clientelares estrictamente numéricas de que bueno hay que hacer una alianza para sumar votos y ganar el poder eso es en mi opinión es una degeneración del estado de partidos nosotros con Alberto Franceschi fuimos muy cercanos en los últimos años de vida del maestro y filósofo español Antonio García Trevijano y con él tuvimos la oportunidad de tener una perspectiva de aprender una perspectiva diferente de que si es posible pensar en un régimen político que haga un lado los partidos sin dejar de ser democrático pero bueno que más democrático podría ser que cada una de las diferentes digamos entidades o departamentos en Colombia elijan a sus representantes por nombre y apellido no por partidos y que luego de acuerdo a la orientación que cada uno tiene de acuerdo a su formación política filosófica ideológica bueno una vez en el Congreso se armarán los partidos estará el partido de qué sé yo del norte de los representantes y los diputados del norte de Colombia que se organizan y se agrupan para luchar por el desarrollo industrial de esa zona frente a los de la otra fracción del sur que consideran que hay otras prioridades lo digo digamos de una manera un poco metafórica pero lo que sí yo creo es que es evidente y eso lo vemos en todos los países nos han vendido la tesis de que es que la democracia es lo la democracia hay que tragársela porque con sus errores es el sistema perfecto mentira primero no eso no es democracia eso es estado del partido segundo ese sistema procedimental que hay no es perfecto y a la vista no es perfecto que inclusive en países como Estados Unidos crea desagustes internos sumamente graves para aprobar para aprobar un presupuesto en Estados Unidos un presupuesto público hay que hacerle concesiones a tres mil grupos de interés si no el presupuesto no sabe y el resultado es bueno el presupuesto es un monstruo y un Frankenstein que no tiene coherencia porque sencillamente hay que complacer a medio mundo entonces claro esa esa y luego y otros problemas prácticos del estado de partidos por ejemplo el hecho de la administración de justicia bueno jueces que son del partido bueno un juez que sea del partido pues un juez que es parcializado que justicia puede haber de una persona que le responde a los intereses del partido y no a los intereses vamos a decir de justicia propiamente entonces ese tipo de digamos de contradicción que señala el amigo Luis a mi no me sorprende porque bueno y veremos cosas peores veremos cosas peores nosotros siempre seguimos con mucha atención el tema de Colombia porque de verdad no queremos que Colombia o sea que hay como que pensar también el mal menor pero no queremos que Colombia caiga en manos de esa gente que son una izquierda indefinida que es la izquierda de Soros y la gente que están el populismo de Petro dispuesto a decir lo que sea y a enfrentarse a Rusia si es necesario y a Estados Unidos a lo que sea para ganar votos nosotros sabemos que Colombia es un país que ha tenido una lucha exitosa como sociedad en contra del narcotráfico en contra de la guerrilla sabemos que cuando se habla de familia de valores hay referentes de carne y hueso verdad hay gente en las fuerzas armadas y hay gente en la sociedad civil que responde digamos a esas referencias y es la única esperanza que podemos tener los venezolanos de que Colombia nunca caerá en manos de algo parecido al chavismo yo no voy a opinar de la especificidad de la política colombiana primero porque no la o sea no conozco como es la situación de alianzas ahorita en este momento pero yo de verdad lo que desearía es que un candidato que no se parezca a Santos que no sea producto del dedo trido de de cómo se llama de este presidente que escoge su sucesor y se equivoca siempre este Santos y Duque Álvaro Uribe o sea se requiere de gente que realmente asuma una posición conservadora vamos a llamarla conservadora de qué de la familia de los valores del orden de la sociedad colombiana y yo la verdad no sé yo no veo cuál será ese candidato pero ojalá que haya un candidato que aglutine esos sentimientos y que tenga el apoyo mayoritario de la sociedad colombiana y que pueda evitar lo que sería una desgracia insalvable para bueno para Colombia y para toda Sudamérica que es ver a Colombia en manos de una política muy parecida a la del chavismo absolutamente doctor Álvaro no sé si le puede usted decir al señor Alfredo Arbito si ya nos escucha porque antes no me había escuchado Alfredo está por allí hola ok ya lo tenemos de regreso Alfredo adelante que tal un buen día con todos y un abrazo fraterno bueno he escuchado hablar de socialismo he escuchado hablar de democracia he escuchado hablar de salvaguardar el bien de todos pero debemos hablar también de igualdad debemos hablar también y pensar de que una democracia tiene que llevarnos a una igualdad tiene que llevarnos a algo equitativo dentro de un gobierno un gobierno que apunte en Colombia tanto como en Venezuela a ver por el pueblo un gobierno que no se quede pensando en las próximas elecciones sino por el contrario piense en el pueblo haga un buen trabajo con políticas públicas que miren al pueblo no con políticas de privatización de buscar sacar como se dice en América Latina la buena atajada para cada quien sino buscar servir al mandante entonces mi punto de vista es apuntemos a un progresismo no socialismo un progresismo dentro de una democracia igualitaria con mejoras para el pueblo es mi punto de vista respetando el de los demás y un fuerte abrazo Humberto muchas gracias señor Alfredo mira yo estoy por supuesto me gusta el comentario y comparto lo que dice Alfredo también creo que es parte de esa es justamente eso que estamos hablando esa degeneración que hay con el tema de los partidos políticos se definen cosas en función de privilegiar esos intereses de quienes están en esos grupos y no el interés general de la nación o de la sociedad porque bueno hay otras cosas que digamos se imponen entonces yo por supuesto suscribo pues la idea general que presenta que nos comparte Alfredo y lo único que añadiría es que ese es un debate que tenemos que tratar de utilizar porque no no es simplemente no es que ser para que se nos llame que somos no somos demócratas somos antidemocráticos no es que eso no puede ser democracia o sea y entonces es un tema que yo particularmente creo que hay que seguir trabajando en ese sentido perdóname Humberto acotando algo si hay que seguir trabajando y más que nada hay que seguir trabajando con todos el pueblo abra los ojos abra la mente para que pueda tomar decisiones a la hora de elegir a alguien que vaya a representarnos que conozca lo que son sus derechos que no permita que un gobierno suba no y haga las cosas y prea que el pueblo no tiene derecho a conocer lo que está sucediendo el gobierno tiene que informar lo que se haga con el dinero del pueblo entonces nos toca empezar a compartir abrir más espacios como estos donde podamos compartir ideas porque aquí yo creo que no no vamos a enseñar sino que vamos a compartir ideas vamos a intercambiar puntos de vista con respecto a lo que es un progresismo que apunte a que un pueblo salga adelante con sus propios esfuerzos con un gobierno que sea para el pueblo muchas gracias Alfredo muchas gracias Johanna bueno Johanna se nos se nos complicó por allí parece que cayó yo no la escucho por allí la veo si ahí la veo pero no 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 me puedo comunicar con ella tampoco a ver Humberto Humberto Rivero bienvenido hola muchas gracias y por la oportunidad yo estaba pensaba oír nada más pero fíjense algo los venezolanos ya tenemos mucha experiencia con estos discursos progresistas y sinceramente como ciudadano venezolano un consejo desde este momento es que tienen la oportunidad de ustedes radicalizarse en contra del discurso socialista porque por ejemplo el señor que acaba de hablar con todo respeto le digo él usa la palabra pueblo que todos seamos iguales y exalta el progresismo ahorita ese tipo de personas que no están en el poder hablan de esa manera pero después no estoy diciendo específicamente él pero es parte de eso él por la forma en que habla y ese tipo de personas que son la nomenclatura de esa izquierda después los va a someter es decir dentro de 10 años por poner una fecha muy larga cuando Dios quiera que no pase y que pierda Petro pero si Petro gana dentro de 10 años cuando estén presos un montón de muertos y sometidos a lo mejor se acuerdan de estas palabras ¿por qué? porque en este momento es que ustedes se pueden salvar porque tienen la posibilidad de detener esa amenaza terrible que ellos la están convirtiendo en una ventaja porque saben que ustedes están en este momento hipnotizados por la paz hipnotizados con esa palabra democracia y ellos la están usando para montárseles encima y después aniquilarlos a ustedes como ciudadanos señores nosotros ya lo vivimos y así empezaron los discursos que esas personas como ese señor cuando se hacían esos espacios no así como estos sino en salas en charlas cuando uno trataba de decir por allá por el año 99 98 que no había que apoyar a Chávez porque iba a cometer un genocidio aparecían este tipo de personajes se les daba respetuosamente la palabra y eso nos distraía para nosotros en ese momento hacer lo que se tenía que hacer en ese momento que se podía que era detener a toda costa a Hugo Chávez y lo voy a decir con toda la responsabilidad era el momento de liquidar a Hugo Chávez para que no llegara la tragedia a Venezuela pero por qué no nos atrevimos a hacer eso porque en ese momento estábamos hipnotizados por la palabra democracia que todo mundo sabe que la democracia en la práctica es una mayoría aplastando a otra y ellos están haciendo esa mayoría obligatoriamente es decir la están forzando para después aplastarlo y decir estamos en democracia entonces yo lo que estoy haciendo es un viaje en el tiempo porque recuerdo tanta gente que habló así cuando yo no tuve el valor de liquidar a Hugo Chávez cuando teníamos la posibilidad de hacerlo ustedes tienen que hacer eso ahorita señores colombianos tienen que hacerlo porque ahorita les parecería mentira pero dentro de 10 años si esto lo están grabando se van a acordar de lo que está diciendo Humberto José Rivero y vivo en Panamá y se lo digo todo abiertamente ¿sabes por qué? porque ya yo estoy obstinado de la destrucción de mi país y estoy obstinado de ver cómo van a destruir al resto de América Latina así que a ese tipo de personas señores no dejen que hablen porque hay personas incautas que compran esa palabrería y eso es lo que ustedes no pueden permitir porque así cuando nosotros hacíamos por allá en el año 99 98 y antes de las elecciones hacíamos esos foros y entraban esas personas muchos de los que invitábamos para abrirle los ojos salían sencillamente apoyando a Chávez y eso es lo que está aprovechando este señor porque ustedes tienen un montón de gente aquí que probablemente está dudando por quién votar por quién apoyar pero como todavía no han pasado hambre y miseria todavía el filósofo libertario más grande que ha habido en la historia y más convencedor que es hambre y miseria en el anfiteatro de los estómagos hambrientos como todavía ustedes no lo han pasado por eso es que quizás crean que les está hablando una persona exaltado pero es que ya lo viví y hoy los venezolanos todo el mundo es libertario en Venezuela y no lo saben identificar no saben describirlo porque no hace falta lo único que no hace falta es salir de la narcotiranía pero ustedes en este momento tienen la oportunidad de detener señores les aconsejo no le den espacio en este momento que tienen la posibilidad de salvar su patria después no la van a tener y se van a acordar de mí disculpen y muchas gracias por la oportunidad gracias Humberto bueno no yo creo que no es la primera vez que 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 te tenemos en nuestro espacio y tampoco es la primera vez que disfrutamos de tu vehemencia pero yo estoy de acuerdo contigo Humberto estoy de acuerdo contigo sin embargo en ejercicio de la más amplia libertad de expresión en nosotros en estos espacios tenemos que darle cabida a a todas las opiniones las compartamos o no y en este caso yo no yo no comparto la posición de de esa persona que intervino de Alfredo este sin embargo pues el la libertad de expresión nos fortalece nos fortalece porque ante el peso de las evidencias ese tipo de personas ese tipo de opiniones hoy día no tienen el no tienen el arrastre que tenían en el año 99 con nosotros y y Hugo Chávez además este espero yo espero realmente espero que Colombia tenga sentido común que Colombia tenga un poco de conocimiento de la historia de los vecinos y sepa escoger en esta oportunidad y que entienda que Petro es hambre y miseria en potencia este por aquí tenemos a déjame ver aquí tenemos a ¿dónde está? ok se nos fue se nos fue María T vamos con con Eduardo Carvajal bueno si Eduardo no lo vemos por aquí Eduardo este no tenemos más tiempo vamos a ver entonces ahora con Ramón Cosio ahí llegó el doctor Eduardo ok tenemos Eduardo ya tenemos Eduardo al micrófono Eduardo adelante buenas tardes gracias por permitirme hablar a las personas que conozco aquí con quien he actuado interactuado anteriormente un gran saludo a los que no conozco igualmente pues todos mis mejores deseos y los saludos estuve escuchando nos convertos bastante bien y pues estamos de acuerdo en muchísimas cosas el hecho de permitir que exista el discurso de la extrema izquierda de lo que hoy viene siendo la la agenda 2030 que decantó a partir de del socialismo del siglo 21 a nosotros permitir estos discursos quizás aquí hay personas que estamos muy claros en la situación y no permitimos nuestra mente no no permite que esta que estos conceptos eh dañen nuestro nuestro discernir pero hay mucha gente que tiene problemas de ignorancia porque la ignorancia es un problema no es un insulto es la falta del conocimiento y caen en la trampa de esta gente pensando de que eh lo público pues es la solución mientras que eh la industria privada es el robo al pobre nada más eh falso que esa afirmación eh los conceptos de vida libertad y propiedad es lo que hace eh la libertad plena y el goce de la vida de la de la familia que es la base de la sociedad y por ende la lo que constituye la la sociedad o sea los países y lo que hay y lo que tenemos entonces permitir que estas personas eh confundan eh el pensamiento del del pueblo dice pueblo y es la ciudadanía en general es donde eh estamos con el problema Venezuela cayó en el socialismo de Chávez porque eh el el alto eh porcentaje de personas que vivían en pobreza y que eran eh ignorantes de la verdadera situación y de lo que es vida libertad y propiedad cayeron en la trampa y permitieron que eh que eso ocurriera hoy en Colombia está ocurriendo lo mismo porque en Venezuela fue el gran experimento utilizado por el G2 los Castro para eh llevar adelante eh ese eh ejercicio de dominación lo que que les salió a pedir de boca de mil maravillas Fidel Castro ya sabemos murió siendo dueño de Venezuela entonces esto volvemos a lo mismo este señor habla de una situación de una utopía que que es el 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 marxismo leninismo que en realidad lo que es la muerte que allá se llevó por delante a cientos de millones de seres humanos hoy en día está llevando a la ruina a muchos países entonces esto tiene que ver con la agenda 2030 yo les recomiendo ustedes vean lo que está ocurriendo con la agenda 2030 todo este movimiento LGTB todo el movimiento de en contra de poner los hombres y las mujeres enfrentados tenemos el aborto que es la cultura de la muerte y tenemos una cantidad de eventos que están mermando la capacidad de raciocinio de las personas ¿por qué digo esto? porque es muy fácil pensar que el gobierno te va a dar una paga que vas a vivir del gobierno ¿de qué vive el gobierno? se lo tiene que quitar a la gente trabajadora pero el vago quiere vivir del cuento y ahí es donde caemos en los problemas del socialismo por otro lado en Colombia existe mucha pobreza como les dije se repite Venezuela de hace 20 años y están están a las puertas están en ciernes de tener la mayor debacle que ha pasado en Latinoamérica porque esa será la puerta de entrada para que el resto de los países que hoy están coqueteando con el comunismo lo terminen de aceptar y vamos a ir a un solo gobierno a un solo ejército a una sola a una misma moneda para todo el mundo y un control terrible ya pasó el primer paso de esta gran dominación que fue la plandemia la mentira más grande que ha tenido la humanidad en cientos de años la manipulación nos quitaron nuestras libertades nos arruinaron económicamente nos quitaron lo que es la esencia del humano la personalidad poniéndonos un trapo en la cara quitándonos nuestra identidad y ahora somos unos borregos que seguimos a unos pastores que son unos lobos con una con un disfraz de corderito del perrito que nos lleva estamos en un grave peligro no podemos permitir que ese verbo salga a la luz pública hay que ilegalizar el socialismo y el comunismo porque son organizaciones criminales no podemos ilegalizar un pensamiento la forma de pensar pero si podemos ilegalizar un adoctrinamiento porque eso es lo que se llama la apología al delito nos están llevando con el verbo del engaño a ser unos esclavos y son unos criminales con todas las leyes disculpenme si les he dicho todo esto con esa vehemencia pero es lo que tenemos que hacer a mi pensar humildemente yo desde desde mi discernimiento propio y personal no podemos permitir que esto siga adelante y estamos en una situación álida muy difícil y tienen una ventaja aunque son menos pero tienen el cuarto poder a su favor que es todo el sistema de propaganda pagado por el dinero del narcotráfico y del producto de las corrupciones y del robo del erario público pero gracias a Dios hoy día tenemos estas herramientas donde podemos dar nuestras opiniones y ese conocimiento tiene que llegar a todos los ciudadanos para que tomen sus propias conclusiones sus propias decisiones yo les agradezco mucho me hayan permitido conversar aquí en este momento un gran abrazo y espero que la verdad la vida la libertad y la propiedad prevalezca ante toda la ignominia que estamos luchando muchas gracias amén Eduardo muchísimas gracias por su participación interesante como siempre vamos con Bogdan con el Marinkovich Bogdan Bogdan o Bogdan bueno como que no lo tenemos por allí vamos entonces seguidamente con Ramón Cosio Ramón te rogamos brevedad que ya estamos cerrando y nos hemos extralimitado en el tiempo que teníamos previsto para nuestro space pero todavía nos queda las palabras finales de nuestro invitado Ramón muchas gracias por la oportunidad pues por mi adentro se dan cuenta que soy colombiano agradezco mucho las palabras de Humberto un venezolano que tuvo la sapiencia como muchos venezolanos en esa época de dar cuenta quién era realmente el Hugo Chávez que proponía hacer una revolución de la igualdad y era el mesías para Venezuela en esa época haciendo honor a la verdad yo en el año noventa y nueve dos mil aún no había terminado mi pregado pues estaba en la universidad y yo pensaba que Chávez era una muy buena opción para Venezuela y me parecía un tipo hasta simpático y pensaba que en Colombia necesitaba alguien así para gobernar los destinos del país porque estábamos asqueados de un presidente que venía del narcotráfico el presidente San Pedro elegido por el cartel de Cali estamos mamados de la corrupción de todo pero por fortuna del tiempo y la sabiduría desde los dedos de mis profesores me decían cómo se le ocurre que un dictador va a llegar o un tipo que tomó las armas un violento va a llegar a la presidencia yo no entendía ahora con el pasado yo entiendo perfectamente hace varios años que Chávez fue lo peor que le pudo haber pasado a Venezuela y a Latinoamérica yo espero que en estas elecciones podamos elegir bien y cuando podemos elegir bien es cualquier cosa menos el innombrable que ya ustedes saben ahí tenemos opciones alguien preguntaba aquí por una verdadera derecha en Colombia si la hay lo que pasa es que no tiene la discusión por medios de comunicación se llama Enrique Gómez Enrique Gómez Martínez búsquelo en las redes búsquen las declaraciones que ha dado él es un conservador tradicional de derecha no le da pena decir que es de derecha tiene algunas ideas libertarias de alguna manera tiene ideas libertarias si bien no es un libertario tenemos opciones para mí la mejor opción la segunda opción es el que va de segundo en las encuestas pero la primera opción no va apunteando pero sin embargo en la primera vuelta como hay dos vueltas voy a votar por el que me dice la razón y el corazón ya después sí votaré solamente por por el menor mal agradezco a los amigos venezolanos siempre serán nuestros hermanos agradecidos agradecidos por la generosidad que tuvieron con el pueblo colombiano en una época no conozco Venezuela pero sé que acogieron a todos los colombianos que algún día fueron para allá entonces un abrazo y espero que haya mejores días para el pueblo de Venezuela y que Colombia siga en democracia después de estas elecciones saludos muchas gracias José deseamos el mejor de los éxitos en esta y que el pueblo la ciudadanía colombiana sepa escoger a su presidente volvemos con Bogdan el Marinkovic lo tenemos por allí ya regresó bueno hola hola ok adelante Bogdan ¿cómo están? muy bien bienvenido bien gracias un saludo para todos para Humberto también pero yo no escucho a Bogdan Álvaro yo tampoco lo escucho aló aló ahora sí no sé por qué razón se puso en mute pero bueno como les estaba diciendo muchos estaban hablando de democracia incluso muchas participantes de Colombia que quieren seguir viviendo en democracia y yo creo que ese ha sido el arma de doble filo que hemos tenido en pensar de que la democracia es la mejor solución para seguir tratando de tener libertad yo creo que hay que trabajarlo desde otra manera como lo hablaba Tres Guijano también este en y que bueno tanto Alberto como Humberto también manejan esos temas que que es es mantener es crear otra forma de 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 llevar un gobierno porque no es para el pueblo porque seguimos otra vez con el socialismo entonces bueno los gobiernos tienen que ser para el pueblo porque el pueblo porque el pueblo no el pueblo solo puede generarse todo el pueblo solo puede mantenerse el ciudadano del país puede tiene que que ser una persona totalmente independiente del del gobierno en el sentido de que no tenga que depender de que el gobierno tenga que hacer las cosas para el pueblo yo creo que es para el bienestar común esa esa forma de de hablar con relación a la democracia creo que es es como que el arma doble filo que hemos tenido parece fantástica esta conversación del día de hoy lo que habló Humberto fue sumamente importante y el y el último Humberto que habló que no me acuerdo su apellido creo que es bueno no me recuerdo también fue fantástica su su manera de presentarlo y que también está obstinado como yo de que sigan de que sigan destruyendo nuestros países bueno yo espero que no 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 quería hablar mucho porque ya sé que está por terminar el space pero vamos a seguir estando en estos space porque son fantásticos feliz día para todos gracias bienvenido como siempre por aquí y bueno entonces tenemos unas palabras finales de Humberto González nuestro querido invitado por el día de hoy adelante Humberto bueno yo lo único que puedo agregar por supuesto celebro el espíritu de este tipo de intercambio creo que son este intercambio este tipo de intercambio es necesario no solamente entre repúblicos sino con nosotros comunicándonos con otras personas no podemos tenerle miedo a gente que opina distinto a lo que nosotros pensamos yo invito a que podamos por el contrario abrir más este tipo de debates ahorita que son tiempos de guerra creo que es un momento en que también pues yo les invito a que no se crean y se traguen toda cuanta cosa sale por las redes sociales sino que si realmente ustedes tienen interés en estos temas de la política la geopolítica la economía los temas de sexualidad pues bueno hay que investigar hay que estudiar y cuando digo hay que investigar pues no solamente buscar opiniones en redes sociales porque hay mucha información cantidad pero la calidad brilla por su ausencia entonces tenemos que hacer la tarea hay que leer hay que leer libros hay que tener ganar perspectiva leer autores que nos ayuden a entender estos problemas y yo invito porque eso es en eso es lo que he estado en los últimos años estudiando el pensamiento del filósofo español Gustavo Bueno yo los invito a todos a que busquen los libros de Gustavo Bueno sobre todo los libros que tienen que ver con el tema político hay un libro que tengo acá que lo estoy estudiando en este momento se llama La vuelta a la caverna y se los recomiendo de manera especial porque es un libro que toca los temas de terrorismo guerra y globalización y se van a sorprender de encontrar perspectivas análisis enfoques que perfectamente pueden ayudar a entender esta coyuntura que estamos viviendo en este momento y bueno si no pueden conseguir los libros de Gustavo Bueno pues vayan al canal de la Fundación Gustavo Bueno donde también hay bastante material en el espíritu ellos no son digamos una ideología esto no es una ideología es una es un mapa para entender el mundo que ellos lo denominan el materialismo filosófico y que para nosotros nos ha sido de una gran ayuda para tratar de entender problemas del presente en marcha tales como bueno el coronavirus la guerra entre Rusia y Ucrania y otros problemas que tienen que ver con el globalismo la globalización el terrorismo y eso y esas cosas pues que a veces pareciera que que las categorías tradicionales izquierda y derecha pues quedan agotadas y no hay manera de explicar los fenómenos entonces yo pues los invito a que estudiando pues las ideas del filósofo español Gustavo Bueno pues podamos encontrar mejor perspectiva para entender nuestras respectivas realidades en nuestros propios países muchas gracias a todos y gracias Álvaro y a Joana por hacerme parte de este programa Bueno muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí muchísimas gracias por Humberto González por haber atendido nuestra invitación con ustedes estuvimos Joana Montenegro quien presenta excusas porque ha tenido un problema técnico y no se le permite no se le escucha y bueno fuimos Joana Montenegro mi nombre es Álvaro Guerrero muchísimas gracias por haber estado con nosotros excelente space el día de hoy y los invitamos nuevamente como todas las semanas el próximo miércoles a las 12 del mediodía hora Miami donde estaremos con otra interesante entrevista para todos ustedes gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros buen apetito para los que ya no han almorzado buen provecho para los que ya lo hicieron que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el próximo miércoles los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra Repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional de suporte en el caso